Manipular la mente de una persona puede ser muy fácil, porque la mayoría de las personas tienen una mente débil. Una manera que es muy efectiva sería hablándole de un tema que la persona desconozca totalmente. Entonces tú le empiezas a hablar sobre esa cuestión desconocida y como resultado dejarás pensando mucho a la persona, porque ésta estará buscando en su mente responder las preguntas que tú indirectamente le hiciste al hablarle del tema. Como probablemente no encontrará las respuestas, esta persona se concentrará tanto y le dará tantas vueltas al asunto, que al final pondrá su mente en blanco y no pensará en nada, quedando paralizada mentalmente y física, siendo incapaz de reaccionar por unos segundos. Como un robot, es ahí donde puedes pedirle que haga algo que tú quieres. Por ejemplo, puedes decirle que mueva su brazo y ésta lo moverá. Y puedes pedirle cualquier cosa y ésta lo hará sin negarse. También en ese momento puedes aprovechar para meterle pensamientos, ideas y hasta lavarle el cerebro. Otra forma de dominar la mente de una persona sería haciendo lo mismo, pero cuando ésta esté dormida. Aprovechas que está dormida, te acercas un poco a ella y le dices todo lo que quieres que haga, qué es lo que debe de pensar y desde luego puedes insertarle tus pensamientos repitiéndoselos. Por ejemplo, a esa persona le puede gustar el amarillo, pero tú le dices varias veces te gusta el azul. Seguramente cuando esté consciente ya le gustará el color azul. Esta es una forma de manipular los pensamientos de otra gente. Y bueno, la tercera forma sería usando palabras raras, confusas, con lenguaje confuso que no entienda la gente muy bien. Esto tendrá el mismo resultado, pero sinceramente es más difícil de lograrlo, ya que tendrás que buscar las palabras adecuadas para confundir a la persona. Te daré un ejemplo, por ejemplo, tú empiezas hablando a la persona de la tierra y luego le dices las memorias de la tierra. Esto paralizará la mente del individuo porque habrás confundido su lógica, es decir, estarás hablando de algo con lógica, pero con un lenguaje no lógico. Y esto servirá de mucho, te recomendamos que apliques estas técnicas para manipular las mentes de las personas, pero la que más te recomendamos son la primera y la segunda. Desde luego que tú puedes elegir la opción que se te haga más fácil. Este método de lenguaje confuso es muy usado por los políticos, pues cuando uno de ellos da un discurso a las masas, generalmente ellos logran una confusión en el cerebro para meter ideas a la audiencia y así convenciendo a la gente de que vote por ellos y los siga. Si te fijas bien, ellos hacen enredoso el tema del que te están hablando para lograr manipularte, pero antes de eso te paralizan por unos segundos y tú dejas de pensar. Seguramente recuerdas que de tanta palabra terminas algo atolondrado. De igual manera esta técnica es muy utilizada por las religiones, como por ejemplo por los pastores de muchas iglesias para convencer pues a muchísima gente.